¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en Mexicanos por el Mundo y la verdad es que hoy es un programa muy especial. Tenemos un invitado de lujo, ya lo pueden ver aquí. Obviamente tenemos otros dos invitados de lujo, pero uno es un poco más especial porque es la primera vez que lo tenemos aquí y además, además es el entrenador de la selección mexicana de fútbol. Rapidísimo le doy la bienvenida a Carlos Reynoso y a Pepe del Bosque que van a estar aquí con nosotros antes de darle el saludo a nuestro invitado. Jimmy Lozano, Jaime, ¿cómo estás? Encantadísimos de tenerte por aquí. Hola Martín, Pepe, Carlos, ¿cómo están? Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Aquí estamos para hablar un poquito de lo que nos gusta, que es el fútbol. Oye, vienes de regresar de Europa de una gira larga, platicando con jugadores, yendo a clubes, con directivos mexicanos, con gente involucrada con la selección y con el fútbol mexicano. Pues cuéntanos un poco de tus impresiones, ¿cómo estuvo el asunto? ¿Cómo vuelves de esta gira? Sí, estuvimos allá prácticamente un mes. Estuve con mi cuerpo técnico, estuvo Julio Davino también, acompañándonos. Y sí, la verdad es que nos repartimos, nos repartimos con todo el cuerpo técnico. Para mí lo más importante era visitar a todos los jugadores. En esta ocasión vi algunos clubes, pero no era la prioridad para mí. Mi cuerpo técnico sí lo hizo. Y Julio también estuvo con parte de todo el grupo, de los asesores, los que nos ayudan bastante, con los que hablamos. Y bueno, también estuvo muy al pendiente con ellos. Y de mi parte, contento, contento, porque te das cuenta cómo viven los jugadores allá, de todo lo que, el gran esfuerzo que es jugar para un futbolista en Europa, el estar lejos de casa, el estar lejos de tu familia, sí estar haciendo lo que más te gusta, pero hay veces que también no juegas, no tienes minutos y te las ves difíciles. Entonces, la verdad que un común denominador que vi es mucho agradecimiento por parte del jugador. Valoran mucho que vayas, que estés con ellos, que los escuches sobre todo. Y también mucho apoyo entre ellos. Es algo que no tenía tan claro. Y estando allá veo que se comunican mucho entre ellos, que los jugadores que tienen menos tiempo, menos experiencia en Europa, pues hablan mucho con los que llevan más tiempo jugando allá. Y eso también es importante, que entre mexicanos, entre futbolistas, se hablen, se apoyen y que se den buenos consejos sobre todo. ¿Cómo estás, Martín? Te mando un fuerte abrazo. Dos preguntas. La primera, ¿cómo viste futbolísticamente a los mexicanos que militan en el viejo continente? Y la segunda, porque quizá hay personas que quieren saber cómo diversificas tu trabajo con el cuerpo técnico a la hora de ir a los entrenamientos, de visitar a los propios jugadores, de hablar con entrenadores, directivos, etcétera. Sí, ¿cómo los vi? Pues bien. Evidentemente, digo que hay unos que tienen más minutos que otros. Ligas, pues todo ha sido mucho, Pepe, pero para nuestros amigos que nos escuchan, pues ligas muy, muy distintas, ¿no? Y es un tema también muy cultural que ya había visto antes. Ahora que me tocó ir a demasiados países, pues sí ves que influye mucho la cultura del país. El tema social también para saber cómo piensan, cómo son y qué espectáculo, qué fútbol va a predominar en cada país. La verdad que es interesante, interesante ver cómo hay ligas en las cuales me parece que son más, y lo sabemos, ligas no más fáciles de llegar, pero sí para un jugador mexicano, para dar el primer paso y llegar a Europa, creo que sirven de adaptación, ¿no? Y no ir a una liga tan fuerte en este caso y que sabemos que hay unos hábitos distintos, que la competencia es muchísimo más intensa. Entonces, a mí me gustó eso, me gustó ver que los jugadores mexicanos se saben adaptar, que es un esfuerzo importante, que prácticamente los hábitos que llegan a tomar allá, pues son unos que no tenemos del todo en la Liga de México y son importantísimos para una selección nacional. También estar compitiendo cada fin de semana contra lo mejor que tienes allá. Y bueno, muchas veces también se habla esto, bueno, van pero no juegan. Pero de verdad, Pepe Martín Carlos, te forja mucho el carácter. Ya el pensar en realizar un sueño, el ir allá, el saber que no vas a tener o que tienes que esforzarte todos los días por ganarte un lugar hasta para salir a la banca en Europa, que es algo que aquí muchas veces en los equipos, bueno, tenían una buena actuación el fin de semana, sabes que tienes por descontado la titularidad al siguiente fin de semana. Y eso no pasa tan seguido en Europa, ¿no? Es complicado tener esto, ¿no? Son cosas que uno lo percibe y se va dando cuenta y lo confirma una vez que está con ellos. Y después de mi cuerpo técnico, bueno, ellos sí tuvieron más posibilidad, asistieron ahí a algunos entrenamientos del Brighton, del Bradford. A mí me tocó solamente estar con Xavi y Xavi Alonso, ya lo había visto en la Real Sociedad yo, y tuvimos la posibilidad de que nos recibiera otra vez, estar con él y ver un entrenamiento, platicar poco, porque también tú sabes que el día a día del club es muchísimo, juegan dos competiciones o tres o cuatro, entonces, bueno, ya que te reciban, que tengan la amabilidad de estar contigo un momento y que te dejen entrar, porque tampoco es fácil entrar a entrenamientos donde no tienes a alguien tan conocido, pues eso se les valora y se les agradece. Y ellos, bueno, fueron mis dos auxiliares, fue mi analista también, ahí hablando con otros analistas, estuvo con gente del Arsenal, también Eduardo González. Y de todo un poco, mira, Alex Arredondo, que es mi entrenador de portero, estuvo con Memo, pero también estuvo viendo entrenamientos del Tottenham, estuvo viendo entrenamientos del Arsenal y prácticamente viendo los distintos trabajos del Aston Villa, los distintos trabajos de su especialidad, que es la portería. Entonces, un poco de todo, Pepe, un poco a nosotros como cuerpo técnico nos gusta mucho esto. Mío y, o sea, de mi parte, desde mi parte, cuando no tengo trabajo, que es cuando tengo más tiempo, hago mucho esto, me gusta mucho viajar a Europa, me gusta mucho ver entrenamientos, sobre todo, más que partidos, prefiero ver entrenamientos, pero, pues bueno, me gusta ver cómo trabajan, por qué lo trabajan y creo que la cereza del pastel es cuando ya puedes hasta platicar con los cuerpos técnicos y que te expliquen lo que hacen y por qué lo hacen. No nada más ir y copiar porque lo hace el City o porque lo hace el Tottenham, sino algo que puedas rescatar en base a tu idea de juego, en base a lo que tú crees, pues también que puedas tener algunas otras opciones y, bueno, creo que el ver este tipo de entrenamientos y entrenadores y cuerpos técnicos te ayudan muchísimo a enriquecer mucho más toda esta parte. Oye, Jimmy, ¿qué tal? Carlos Reynoso, un gusto poder aquí charlar contigo. Oye, y con todo que esto que nos has contado, veo la lista, ahí estuvimos siguiendo la gira. Yo tengo una pregunta, va a ser un poco amplia, pero quiero que tú elijas qué fue lo que más te gustó o cuál fue, si hubo un concepto, un entrenador, un equipo, como que te haya resonado más, te haya sorprendido, digas, oye, yo venía con una expectativa y salgo con otra respuesta completamente diferente y sea gratamente sorprendido. ¿Hubo algo de hacer un entrenador, un equipo, concepto, o algo en la misma ciudad que a ti te haya llamado muchísimo la atención? No, siempre es de, mira, a mí el día de hoy, de los equipos que pude ver jugar, más que entrenar, que vi algunos entrenamientos, pero lo que más me impresionaba y fue el Arsenal, el Arsenal de hoy, creo que hace demasiadas cosas bien, ¿no? Es un equipo que muchas veces como entrenador le das más prioridad o le das más trabajo y tiempo a, no sé, a la salida de balón porque quiero controlar el partido a partir de esto o a lo defensivo porque prefiero estar bien, pues bien agrupado y después salir a la contra. Entonces, normalmente le damos prioridad a una o dos cosas, pero el Arsenal es que parece que le da prioridad a todo. A mí me impactó eso, el partido menos. Lamentablemente para nosotros y para Edson me tocó ver el partido contra el West Ham y fue un espectáculo del Arsenal como lo ha venido siendo ya desde el año anterior, ¿no? Y a mí me agrada mucho lo que hace, ¿no? Porque es un poco lo que, digo, sabemos todos que el gran maestro es Guardiola de Arteta, pero él también ha ido evolucionando y no se ha quedado solamente con eso y me parece que me identifico mucho con esto de que tiene un gran cuerpo técnico que a cada uno le da la posibilidad de participar, de crecer y sobre todo le delega esa responsabilidad de hacer mejor al Arsenal. Eso a mí me encanta, me encanta lo que están haciendo ellos. Después, bueno, nos trataron muy bien en todos los clubes, afortunadamente, pero sobre todo el Feyenoord. El Feyenoord, Gustav Dennis Teclos, que trabajó muchísimos años aquí, que yo cuando llego a selecciones nacionales también estaba aquí y él nos recibió de muy buena forma. También, evidentemente, Santi y su técnico, estuvimos con él y con el técnico hablando, ¿qué te digo? Después del entrenamiento, 30, 40, 50 minutos después con su analista. La verdad que fue un agasajo poder estar ahí con ellos porque el trato y la apertura nos invitaron a comer ahí mismo. Te digo, no es fácil, no es fácil que esto pase. Si no tienes a alguien de mucha confianza en el cuerpo técnico o dentro del club, no es nada fácil y ellos nos... Evidentemente, mucho de esto por Dennis y evidentemente por Santi, que es un gran ídolo en este equipo y que me parece que está abriendo muchas más puertas a más jugadores mexicanos. Pero la verdad que fue un recibimiento fenomenal. El tiempo que pudimos disponer ahí con ellos también y la apertura que tuvieron hacia todo nuestro cuerpo técnico fue grandioso. Jimmy, te voy a dar tres nombres propios por razones distintas que me parece que son muy interesantes para la afición, para conocer su situación y cómo están las cosas. El primero es el propio Santi, que a ti te tocó entrenarlo previo a los Juegos Olímpicos y ahora regresas a entrenarlo en una versión completamente distinta. Después de haber pasado mucho tiempo en Europa y con otro tipo de confianza, me interesa saber esa evolución de Santiago que has visto. Después César Montes, que está pasando un momento complicado en Almería, no ha sido fácil. Él, después de una temporada en español donde estuvo bien, pues se fue a la Almería con otra perspectiva y le ha tocado sufrir. Entonces tiene esa cara de la moneda que habías platicado un poco de no tener los minutos cuando él realmente esperaba tenerlos. Y la tercera es de Raúl Jiménez, que lamentablemente está lesionado, venía muy bien, se estaba recuperando físicamente y ahora ha tenido una lesión más. Y bueno, no debe ser tan fácil para él, a pesar de los años que lleva en Europa y en Inglaterra, poder, pues debe ser no tan fácil sobreponerse a estas lesiones constantes que le han tocado. Me gustaría ver cuál fue tu impresión después de haber platicado con ellos tres. Sí, claro. De Santi, pues como bien lo dices, yo a Santi lo conocí muy jovencito, jugué con el Chaco todavía en Cruz Azul, me tocó un torneo jugar con él y conocerlo desde muy niño. Siempre lo he dicho y porque lo conozco más allá del fútbol, es una excelente persona, un gran jugador que pasa un momento grandioso y que bueno, que le tocó vivir una situación muy, muy importante y dura. Hace algunos años que al parecer lo iban a dejar del fútbol y con toda la madurez y con todo ese respaldo familiar que siempre ha tenido, me parece que es alguien que siempre ha aprovechado sus oportunidades, que siempre su mentalidad de crecimiento le ha ayudado a buscar nuevos horizontes, a ponerse nuevas metas y hacer todo lo posible por lograrlas. Cayó con el pie izquierdo en el Feyenoord, ha hecho muchos goles, la adaptación parece que no le costó en lo absoluto y te digo, creo que podría decirte que es el jugador, a todos los quieren mucho en sus equipos, sin duda alguna, pero creo posiblemente a Santi sea el que más cariño le guarda a su club y es evidente por qué, porque se la pasa marcando goles y es importante y es un jugador que ha crecido, que ha crecido enormidades y a una velocidad importante. Entonces, lo que siento y lo que pienso y lo que se comentó un poco ahí también con el club es que difícilmente Santi permanecerá mucho más tiempo en este club, porque hay ya algunos clubes que pagarán mucho y que estarán muy interesados en él en el próximo verano. Entonces, por su parte, creo que está cumpliendo un sueño que está alcanzando objetivos rápidamente y esperemos que se mantenga en ese tenor para que primero cumpla todos sus objetivos, después pueda seguir ayudando a la selección nacional y evidentemente le dé muchas alegrías a todos los mexicanos que lo apoyan. Después, César, sí, me tocó verlo cuando, bueno, todavía no podía entrenar del todo con el plantel porque seguía un poco ahí tocado del golpe que sufrió. Pues, César, sí, no le han pasado del todo bien y tú sabes que cuando en el equipo no van las cosas bien, pues uno no está del todo bien. Él, después de haber llegado al español, me parece que un club histórico importante también de la liga española, pues, bueno, su intención era mantenerse en primera división, hizo una inversión importante a Almería por él, todo fue de último momento, al final se pudo cerrar y lamentable la situación no de César, sino también del club, ¿no? Lamentable que no hayan podido tener hasta el momento una mejor campaña. Él creo que al venir a selección esto le da vida, le da la posibilidad de también estar más con compañeros con los cuales convive y tiene una gran relación y de nuestra parte ayudarle a César, a que esté tranquilo, a que haga su máximo esfuerzo. Me parece que todas las experiencias y a mí me voy a ver hasta de las peores es de donde más aprendes y donde más fortalecido vas a salir y esperar que pueda cerrar el, bueno, este año compitiendo y ojalá que sacando mejores resultados. Y por último de Raúl, mira, Raúl, ¿qué te voy a decir? Raúl las ha vivido todas. Otro jugador, otra persona que también tuvo un evento desafortunado dentro de un campo de juego y que lo valoramos mucho más allá de por todo lo que ha hecho como futbolista porque se repuso a una situación que parecía que lo alejaba totalmente de las canchas. Yo cuando llegué aquí como técnico nacional, bueno, con uno de los que hablé fue con él y te deja ver desde esa primera llamada lo que él piensa y su mentalidad, ¿no? Él me decía que tenía ofertas de otras partes del mundo que posiblemente era, bueno, seguramente porque para mí y creo que para muchos la mejor liga es la Premier donde está él compitiendo cada fin de semana pero que él tenía opciones en otros países y que él sentía que todavía podía competir a un buen nivel en la Premier League y por eso su decisión de mantenerse en Inglaterra. Entonces, digo, a mi modo de ver, Raúl es un gran, gran jugador, ha logrado engancharse otra vez y hacer goles con su club y eso evidentemente siempre va a dar de qué hablar en un delantero pero lo veo bien, lo veo contento, también está en una etapa personal donde está feliz con su familia, con sus hijos, la pasa muy bien, ahí estuvimos un ratito de recibo muy bien en su casa y la verdad que da gusto, da gusto las carreras que ha llevado Raúl, el ejemplo que es para tantos jugadores mexicanos y que se pueda mantener en esta liga que es tan bonita y tan competitiva pues me parece que un orgullo para él y para todos nosotros. Un par de preguntas, Jimmy, hablando en línea con lo que dice Martín, hay otro jugador que me despierta mucha curiosidad, que atraviesa un tremendo momento que ha tenido una adaptación impresionante a la mejor liga del mundo, quizá no hubo tan buena suerte en ese partido como bien mencionas contra el Arsenal, pero ¿cómo hablas o qué dices con Edson Álvarez para poder cambiar el chip de jugar en un equipo de David Moyes que es mucho más reactivo, mucho más vertical a jugar en la selección mexicana de Jaime Lozano que tiene que llevar la iniciativa en campo contrario, o sea, puedes jugar la misma posición pero la función es completamente distinta de acuerdo al rival que tienes en frente y al modelo de juego que practica el entrenador en turno. Sí, como bien dices Pepe, la verdad que somos ideas muy distintas, la que tiene Edson en su club y la que buscamos impregnar y desarrollar aquí en selección nacional, que nos ayuda mucho evidentemente que Edson, bueno, jugó en América que es un equipo que también normalmente lleva el protagonismo, que jugó en Ajax que es un modelo similar o parecido a lo que nosotros tratamos de hacer aquí en la selección nacional y que Edson también es muy inteligente y no solamente para la vida sino tácticamente y él entiende que en su club toca en este momento y porque eso pide su técnico defenderse muy bien a partir de un orden defensivo y después cuando se pueda tener el balón tenerlo y cuando se pueda salir a velocidad y contragolpear con el plantel y los jugadores que ellos tienen pues hacerlo entonces eso ayuda mucho el jugador el jugador nos da la posibilidad de saber que le podemos pedir y exigir otras cosas y él las va a hacer a la perfección pero te digo también por ese pasado no tan lejano que ha tenido con Ajax y en este caso con selección en Ajax ellos llevaban la iniciativa han tenido o tuvo grandes campañas también en ese club y Edson mucho de lo que le pedimos pues él lo ha hecho con anterioridad a lo mejor o seguramente no en su club lo sigue desarrollando pero sí lo hizo hace menos de un año oye yo te venía a preguntar por Edson Álvarez pero me la ganó Pepe pero me da gusto en cierto sentido porque puedo preguntar por un jugador al que yo le tengo mucho cariño y creo que puede descifrar más o menos a qué tipo le voy Jimmy yo quiero preguntarte Johan Vásquez que Johan Vásquez ha tenido también una evolución ahora estando en Genoa en esta temporada en donde también y quiero preguntarte a ti eso puntualmente al menos yo veo un Johan Vásquez que en esta temporada ha crecido muchísimo respecto a la anterior y desde su llegada al fútbol europeo y eso que representa a ti como seleccionador al momento de considerar que creo que tienes bastantes opciones en la saga que creo que es un buen problema el que tienes pero puntualmente con Johan Vásquez que además en Italia además de que este fin de semana viene de marcar un golazo yo he escuchado y he visto en redes sociales y demás que aficionados del Milan la Juve de estos equipos que están ahí rompiéndolo ahora mismo dicen oye Johan Vásquez lo quiero para este equipo acaban de perder a un jugador que se va a la Premier League y Johan Vásquez se queda como ese líder de la defensa en el Genoa y repito ahí ¿qué representa para ti Jimmy Lozano el cómo utilizo a este Johan Vásquez y si ha crecido tanto ese año como la gente cree que ha crecido? Sí, claro mira para mí hay dos jugadores en el mapa no de 20-23 sino en el mapa de 60-70 jugadores que tenemos aquí en selección y hay dos y uno de esos es Johan que es de los que más ha crecido y te lo digo desde el proceso de Gerardo Martino porque recordemos Johan de Cimarrones a Rayados Rayados poca actividad tenía algunos minutos pero bueno sale prestado a Pumas para darle un poco más de minutos y Johan acaba jugando de central por derecha llegando a una final consolidándose en Pumas siendo un jugador importante de este club y después de Juegos Olímpicos es el único jugador que llega a Europa en este caso Italia y sí a pesar de que y lo hablábamos lo hablaba con Johan lo hablaba con el mismo Memo mira aquí en México como que está muy estigmatizado el tema de descender cuando desciendes es como el mayor fracaso de la vida y se va a acabar el mundo y todo y en Europa y en este caso en Italia bueno Johan le ha tocado estos dos descensos lamentablemente pero a Johan se le ve con todo esto que dices todos los clubes los grandes los medianos los chicos se le ve con esta madurez con este crecimiento con esta adaptación ya prácticamente total al fútbol italiano y que Johan un gran defensa o un gran defensor en la liga italiana que es una de las que de donde mejor se defiende entonces la verdad que el crecimiento que sigue mostrando y que nos ha demostrado Johan es impresionante yo creo que es un jugador que no tiene techo que va a seguir creciendo porque así lo ha demostrado a lo largo de su de su de su carrera y que es un agasajo para mí que lo pude tener desde el proceso preolímpico y después poderlo tener en los Juegos Olímpicos y en el Preolímpico también que estuvo con nosotros la verdad que da gusto ver jugadores que que están cumpliendo sus sueños que están rompiendo sus propios sus propias creencias y paradigmas porque lo hablé con él y estuve con él prácticamente dos horas ahí desayunando y me da gusto escucharlo porque es totalmente otro jugador y tú sabes que también que viajar pues te cambia la vida te cambia la mente y la mentalidad y Johan está muy abierto y hablando el idioma a la perfección y cosas que vea yo pensaba en Johan antes y decía bueno lo veo difícil y ahora que que sigue haciendo me sigue sorprendiendo y sigue haciendo cosas que hasta él mismo yo creo que se sorprende del alcance que hasta el momento ha tenido Oye Jimmy hablaste de Memo ¿qué significa Memo para la selección? Digo alguien que lleva tantos años en Europa que lleva tantos mundiales que va a cumplir su sexto mundial si es que alcanza a llegar a 2026 que bueno se mantiene jugando al más alto nivel que se regresó a México y se volvió a regresar a Europa a la primera oportunidad que tuvo ¿cuál es tu experiencia con él y qué significa para la selección? No Memo es el máximo referente en este momento sin duda alguna como bien dice cinco mundiales él está haciendo todo lo posible por llegar a su sexto mundial y veremos yo no me quiero anticipar estoy seguro que Memo tampoco pero la verdad que estar en selección nacional y a veces lo comento en entrevistas porque para muchos sí sí es un gran honor es un orgullo es un privilegio pero mira que estar tantos años en la selección y en este caso que Memo ha estado tanto tiempo en Europa y los viajes que tienes que hacer y cuando vienen fechas FIFA y que normalmente todos los compañeros y los que no son seleccionados tienen sus tres, cuatro días para desconectar tú tienes que venir a encerrarte y seguir jugando y defender los colores de tu selección Memo es querido en todo el mundo te lo digo así porque porque a donde vas Memo Ochoa es un referente es alguien que admiran mucho que siguen mucho ahorita en el Salernitana está pues bueno lo quieren demasiado también le toca le toca mucha chamba cada fin de semana pero él tiene muy claro lo que quiere creo que la madurez no de ahorita sino de siempre a mí me tocó compartir cancha con Memo aquí en selección nacional cuando él empezaba a venir con Ricardo Lavolpe y lo que le veía a Memo era ese temple esa serenidad esa tranquilidad que bueno la tenía con 19 años que te voy a decir ahora con con 20 años más entonces Memo es Memo es Memo es es un digo más allá del capitán es alguien que quisiéramos tener por muchos años más en selección nacional y bueno el tiempo lo dirá te repito Martín no me quiero adelantar hoy creo que si está en Italia y está en una primera división y está compitiendo al más alto nivel es por algo porque tiene todavía los argumentos para hacerlo en seis meses en un año en año y medio no lo sé no lo sé y creo que tampoco él lo sabe pero pero su mentalidad su determinación y su temple te digo que me parece que que ese le han ayudado a lo largo de toda su carrera para lograr todo lo que ha logrado hay dos encuentros que también me llamaron mucho la atención Jimmy uno es con Bernardo Cueva que es mexicano técnico auxiliar de Thomas Frank en el Brentford y otra fue la reunión que tuvieron con la Federación Inglesa de Fútbol ¿qué sensaciones te dejaron esos encuentros? Sí con Bernardo mira con Bernardo yo estuvo estuvo mi cuerpo bueno mi cuerpo técnico estuvieron y también estuvo Iván y Duilio yo llegué justo ahí cuando íbamos a la reunión con la Federación y con Bernardo ya tuvimos que tener algún Zoom tú lo conoces bastante bien que te voy a decir es un orgullo es un orgullo que pueda formar parte de la Premier que esté en un cuerpo técnico tan tan trabajador y que su especialidad le dé tanto rendimiento y le dé tantos puntos al equipo es increíble y parte yo a mí creo que el fútbol se encamina y sobre todo en la Premier hacia eso hacia la especialización de algunas áreas y él me parece que si no el mejor de los mejores de la Premier League mira que estamos diciendo de los mejores de la Premier League que es la mejor liga del mundo entonces para mí pues un orgullo total el que pueda estar el que nos abra las puertas el que sea parte de estos asesores que tenemos aquí el cuerpo técnico y la selección nacional y bueno desearle todo el éxito del mundo sabemos y se ha comentado que tiene algunas propuestas también de algunos clubes a lo mejor con mayor presupuesto y esperemos que lo que toque sea lo mejor para él y que pueda desarrollarse de la mejor manera posible y seguir mostrando su gran trabajo y con la federación bien también contento porque también nos recibieron muy bien en Weble estuvimos ahí platicando con ellos cómo se manejan cómo trabajan su filosofía su misión visión cómo han pues han tenido esa gran evolución a raíz del crecimiento de la Premier se han aprovechado también ellos para tener una selección nuevamente muy protagonista que en la última Euro también se quedó ahí a punto de de poder después de tanto desde el 66 que no que no les tocaba llegar nuevamente a una final o ganar algo y estuvieron muy muy cerca entonces me parece que Inglaterra por lo que estamos viendo en la selección inglesa es sin duda alguna va a ser por muchos años candidata a pelear por todos los torneos en los que pueda competir Oye Jimmy y yo última pregunta que te tengo fuiste a estos distintos entornos hemos hablado de jugadores que van a estos entornos decías Johan que lo veías complicado y que te ha sorprendido lo que ha trabajado y creo que hemos hemos escuchado mucho al menos acá en México el aficionado cuando se trata de jugadores que van a Europa que no vaya a Italia porque no le suele ir bien al mexicano en Italia que no vaya a Inglaterra porque es un salto muy alto de la Liga MX a Inglaterra de estos entornos que tú pudiste visitar y quitándonos ese cliché o ese estereotipo de las ligas ¿qué entorno ves tú y si pudieras decirle o aconsejarle al jugador mexicano de creo que para continuar tu desarrollo este entorno creo que es favorable para ti ¿cuál es el que más te gustó en ese sentido o el que darías como respuesta? Sí como lo dices creo que no hay una fórmula mágica porque te puedo decir a mí ¿cuál me gustó mucho? Holanda Holanda me parece una liga que puede recibir muy bien al jugador mexicano por características porque es una liga que quieren jugar al fútbol primero y creo que las condiciones del mexicano técnicamente somos buenos pues físicamente no es nuestra mayor fortaleza pero tampoco somos malos entonces me parece que el fútbol holandés le viene bien al futbolista mexicano pero después lo que comentabas ahorita pues puede ir Johan a Italia y adaptarse bien a lo mejor no lo más rápidamente posible pero se adapta bien creo que la Premier si te lo pondría como que si es un paso grande ir de México a la Premier me parece que ese sí es un paso grande no te digo que no se pueda lograr creo que si hay un jugador o el jugador mexicano tiene muy buenos hábitos una mentalidad extraordinaria y evidentemente calidad podría llegar y hacerlo bastante bien porque también el entorno te arropa ¿no? tienes todas las condiciones tienes muy buenos entrenadores tienes muy buenos compañeros que también al juntarte y rodearte con gente buena te haces te haces igual de bueno o mejor entonces tienes esto pero si es un tema muy de digo lo decía hasta un poco lo he hablado con otras personas que están en la Premier y dicen bueno aquí estás en México y el clima es una belleza ya en Inglaterra pues a veces no ves el sol en muchísimo tiempo y quieras o no pensarás que no pero habrá días que la pases no tan bien como otros pero por decir algún punto nada más pero la competencia y la exigencia es total y es de cada día desde los entrenamientos ya no te digo los partidos entonces yo si te preguntaras una creo que la la blandeza sería la a la que recomendaría más y y la mejor bueno ya lo ves de fuera pero por dentro todavía te das más cuenta porque son los mejores la Premier League bueno pues creo que con esta con esta nos vamos yo solamente te quería hacer una pregunta ya me están me están diciendo que despidamos pero tengo que hacer esta pregunta porque pues viene la Nations League y quiero quiero saber un poco cuál va a ser tu tu impresión digo son partidos complicados obviamente el primero contra Panamá si se gana que ojalá si sea probablemente sea Estados Unidos y Estados Unidos está ahí ¿no? flotando en el ambiente no le hemos ganado en tres partidos ya está los pues todo lo que se dice ¿cómo lo ves tú? ¿cómo? ¿cuál es tu perspectiva de estos dos juegos ya para despedirlos? Sí mira mi modo de ver es que partidos fáciles ya ya es difícil encontrarlos honestamente hace 20 25 años pues ibas con algunos de los países de la zona y era un poco más más fácil ahora y en estas instancias del semifinal de Nations League me parece que los cuatro equipos que estamos es por algo porque porque y nos ha costado trabajo ya no te digo nosotros pero pero en este caso del rival del primer rival que es Panamá para mí es el que mayor crecimiento ha tenido es un equipo que tiene muy buenos jugadores pero sobre todo colectivamente y sobre todo apoyados en un proceso de tiempo y de un gran cuerpo técnico y gran entrenador como es como lo es Thomas han hecho de Panamá una selección muy competitiva que el la última copa ahora pues está de más de siglo pero se les gana una final pero ellos dejan fuera Estados Unidos y después de esta final de Copa Oro han tenido una muy buenos partidos han anotado muchísimos goles están invictos prácticamente y llegarán con toda la intención de la ilusión y de poder llegar nuevamente a una final y ganar algo que es lo que yo yo considero que ellos más quieren ganar algo y generar o tener este proceso en base a buenos resultados y a éxitos deportivos entonces Panamá sí sin duda alguna es para mí el equipo que mejor juega de la zona porque tiene muy claro colectivamente lo que tiene que hacer en los momentos que lo tiene que hacer entonces para mí eso y para mí que es el equipo que más rendimiento saca colectivamente de su idea de juego y de sus jugadores y después bueno nos podemos aventurar a decir lo que lo que vendrá después y bien decías yo lo que pienso hoy no estoy pensando en Estados Unidos ni en Jamaica estoy pensando en Panamá todos esperaríamos una final soñada o la que siempre o la que más veces se ha dado digamos porque no siempre porque últimamente no fue pero si es Estados Unidos bueno qué te voy a decir sabemos que últimamente ellos han crecido enormidades que tienen muchos jugadores jugando en en muy buenas ligas en Europa que su liga está creciendo que ese crecimiento va a seguir va a seguir se va a seguir dando porque así lo están haciendo están haciendo bien las cosas están vendiendo muchos jugadores a una temprana edad lo están haciendo de maravilla y Jamaica con una cantidad de jugadores en esta Premier League que colectivamente son fuertes pero sobre todo individualmente son jugadores de muchísima calidad y capacidad físicamente ni te digo y que yo no descartaría también que va a ser una semifinal también muy muy luchada como lo será la nuestra buenísimo pues muchísimas gracias gracias Pepe por acompañarnos sé que te tienes que ir corriendo a la Champions gracias gracias Carlos gracias Carlos Jimmy muchas gracias y bueno no a ustedes gracias por la invitación Martín Pepe Carlos encantado y aquí estamos lo que se ofrezca y un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando hasta la próxima gracias